¿Qué tal gente? Como leen en el título, literalmente Dors me dejó calvo, o bueno, me dejará. Por el momento aquí me pueden ver cómo está mi cabello actualmente, y por mi parte, en ninguna parte de mi vida me rapé o me corté el pelo a un punto tan bajo. Es que bro, no me gustaba. Y sí, mi cabello siempre ha sido raro, o yo he sido el raro, no lo sé. Pero Leroy, ¿cómo llegaste a este punto? ¿Para que te rapes el cabello? Pues todo comenzó con un directo de Dors. Es que cómo no Leroy, cómo no. Donde se me ocurrió la brillante idea de hacer partidas por donaciones. Algo que al inicio pensé, seguramente nadie va a donar, o bueno, tal vez uno que otro. Y así empezó, un directo como cualquier otro, jugando con seguidores. Para que prácticamente... ¿Qué? Este dulce va a ser épico. La p... Hasta que llegó un Mr. Beast que empezó a donar a lo loco. ¡La madre, no! ¡No! ¿Cómo que otros cinco dólares? ¿Qué significa el que te cue? ¿Y qué significa el que te cue? ¿Qué te cue significa? ¡No! ¡Pero ya! ¡Deja de donar! Hasta la mañana. ¡Pero Rafael! Por acá, vamos de frente. Ya nada, vamos... ¡Splash! Ya no van a sacar el piso 3, gente. ¡Más! ¡Más! ¡No! Y sí, llegamos hasta una meta del cual sí lo hacía. Seguramente me iba a demorar otras cinco horas más en directo. Creo que ahora que lo pienso, sí lo hubiese hecho mejor, ¿no? Pero se me ocurrió otra brillante idea. Aunque iba a ser broma. Si llegábamos a 300 partidas, debería de hacer un directo debiendo 50 partidas de DORS, sortear dos códigos de Robux y raparme el pelo. ¡No manches! ¡Alguien sí mandó para llegar a esta meta! O sea, es un lío, pero me parece una buena propuesta... ¡No! No, 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 no. Tengo que apagar rápido el directo antes de que don el bro. Tengo que apagar rápido el directo. Tengo que... ¡No! Así que me toca despedirme de mi pelo. En parte, lo de raparme el pelo también es una referencia a lo que hace el youtuber Krifkraf. El mayor youtuber referente a Roblox. En la comunidad habla inglesa. Así que Krifkraf, esto te lo dedico. ¿Qué tal, gente? Bro, ya seguramente hice una introducción, pero bueno. Toca cumplir el reto de quedarme calvo. No, la verdad sí me voy a quitar el gorro. Y como están viendo, creo que no me he peinado muy bien. O sea, el pelo está más o menos. Ok, pero por el momento con sombrero. ¡Wey, estoy frentón! Bro, así parece que entrecierro los ojos o no sé. Recién acabo de despertar, gente. Sí, son las 4 de la tarde. Había salido supuestamente a grabar este video. O sea, lo que están viendo ahorita en la calle. Pero, wey, me di un poco de pena y dije, na, mejor llegando a casa. Y como fue mucho esfuerzo salir de mi habitación. Por favor, no me saquen de aquí. Me ganó el sueño. Así que sí, si me notan un poco raro es que estoy recién despertando. Ese día sí me aloqué. O sea, dije, me voy a rapar si llegamos a 300 partidas de Doors. Algo que obviamente no pensé que alguien iba a donar. Pero vino Rafael. Y después de ese directo me quedé tipo... Bueno, me tengo que rapar. ¿Me tengo que rapar? Y al día siguiente lo comenté con mi familia. Y prácticamente lo que me dijeron fue... Después dije, ¿ahora qué voy a hacer? Tengo que cancelar esto. Pero después dije, no, tienes que cumplirlo, Leroy. En otra parte también pensé... Bueno, hace mucho calor, así que tal vez te refresque la cabeza. Va a ser un nuevo inicio. Cerrando ciclos. No, mentira. No, no, no. Creo que también mi cabello está un poco mal cuidado. Así que va a ser un nuevo empezar. Leroy, ¿en qué te metiste, wey? Leroy, Leroy, oye, mírame. Leroy, para la siguiente me tienes que detener, ¿eh? Leroy, me voy a quedar pelón. Ok, ahora sí, Leroy toca el video del rapado. Leroy, pues, vamos a更ar. Leroy, pues, voy a mandar uno. Leroy, pues, vamos aахfer момент. Sí, al final tuve que recortar la grabación Porque necesitaba quitarme la mascarilla Para que haga bien toda esta parte Pero es que bro, o sea, al menos para mí Esto es muy difícil, el aceptar Que ya no tengo mucho pelo Así que gente Ok, ahora sí Bro, ¿qué es eso? Creo que encima esto está un poco más Bueno, no sé, no soy simétrico, gente Por mi parte, yo dije que lo hiciera muy pegado Pero literal, el estilista me dijo Que hace años nadie le dice Que alguien le rape así Incluso ella pensaba que yo lo decía de broma O sea, principalmente solo degradado Esto queda grande y nada más Bro, me siento raro Al final, dentro de lo que cabe Cumplí el reto Güey, está muy brilloso esta parte Ojalá el pelo vuelva a crecer rápidamente, ¿no? Se reciclo, gente Se reciclo No voy a hacer otro reto así O tal vez Na, 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 na O tal vez Solo en este video me verán pelón Cuando vuelva a crecer Lo verán ¿Qué es esto, güey? Bro, así sí parezco calvo El temach El temachoroy Pero es que la quería tanto Pero bueno Al final Que se vea que yo cumplo lo que digo Y si todo fue bien Esto lo estarán viendo el viernes Así que mañana, sábado Estaremos jugando 40 partidas de Doors Y sorteando dos códigos de 400 Robux Así que ve dejando tu like Suscríbete Y comenta Leroy El pelón No, así sí parezco calvo No, así está peor Pero bueno, gente Me tengo que editar Nos vemos en otro video Bye A ver, ¿por qué tan mala suerte, Leroy? Porque si no, muy fácil Me paso las partidas Y qué chiste, güey Y qué chiste A ver, venimos Aquí no hay nada Esto me lo llevo Perfecto Aquí estaba la llave Y me voy para casa Y nos vamos de aquí ¡Wapa! ¡Ah! Ya, ya volví Hay mi mouse Aquí está mi mouse Ya, ¿en qué? ¿En qué iba? Así, huevos ¡Adiós! 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 ¡Adiós!